Buenos días mi gente, como pueden ver hubo un reporte aquí en la laborcita de que habían visto a pie grande Vine a checar, a checar, a corroborar que todo eso sea cierto Yo no les quiero llevar algo que no sea cierto, que no sea realidad Pero parece que no se escucha nada Está muy solo, está la maleza, está chulo de bonito aquí lo que es la laborcita Muy bonito que está Pero hay que echarle ganas, vamos a seguir buscando Y los voy a mantener informados mi gente de todo lo que, de todo lo que, lo que haya, de todo lo que salga Y aquí estamos, vamos en busca de pie grande, pie grande, el patón Está muy bonito aquí en la mañana No estamos haciendo mucho ruido para llevarles y tratar de encontrarlo Pero no, no ha habido ningún avistamiento ni nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!